¡Azulina Tips! Hola, soy yo, Demencia, y vengo a ayudarles a todos ustedes villanos debiluchos que no pueden defender ni su trasero con mis... ¡Azulina Tips! En este caso, como el de mojo su pantalón, si un héroe intenta morderte las pompis, tú lo que tienes que hacer es... ¡Abrir un paraguas en su boca! ¡Ooooh! ¡Inotar su casa de mapaches! O puedes dispararles... ¡Con tu pistola de silicona! ¡Tatara, poder de silicón! ¡Demencia! ¡Agua caldo el ala! ¡Lo estás arruinando todo! ¡Nya, nya, nya, nya! ¡Hatwatch! ¡Atrápela! ¡Modo letal! ¡Nunca me atraparán viva! ¡Ja, ja, ja, ja!